Bueno, a esta hora precisamente vamos a Managua, Nicaragua y está Violeta Granera y es representante del Frente Amplio por la Democracia y también miembro de la Alianza por la Libertad, la Democracia y la Justicia en Nicaragua. Bienvenida, señora Violeta. Muchas gracias, Gustavo, a la orden. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de conversar sobre lo que está viviendo el pueblo de Nicaragua. Fíjese, ¿cómo ve el pueblo de Nicaragua a propósito en estos momentos que acabamos de ver la orden de captura que pesa sobre Félix Maradiaga, un líder, un activista de la oposición y otros tres, también activistas, otros dos activistas de la oposición que, bueno, un juzgado ordenó una orden de captura en su contra? Bueno, miren, mira, Gustavo, en realidad aquí todas las acusaciones que se han hecho contra el pueblo de Nicaragua que está nada más luchando de manera cívica por la justicia y la libertad son absolutamente ridículas, absurdas. Lamentablemente, en algunos casos, la represión violenta y feroz del régimen de Ortega pues ha quitado la vida ya a estas alturas, después de cinco meses de protesta cívica, a 512 personas, como lo acaba de denunciar la Asociación Nicaragüense por los Derechos Humanos y recientemente el día domingo en una marcha, Gustavo, que tenía el lema Somos la Voz de Nuestros Presos Políticos, una marcha como toda, cívica, con lo único, el único estandarte de la bandera nacional, fue agredida por la policía, los paramilitares y dejó un saldo dolorosísimo de un chaval o un joven de 16 años, Matt Romero, que fue asesinado con un balazo en el pecho, hay más de seis heridos, algunos de gravedad y una redada de secuestrados de manera violenta por la policía y los paramilitares de alrededor de 30 personas. Esto que está pasando con Félix Maradiaga es parte de esa esquizofrenia de Ortega y además de esa falta de límite para respetar los derechos humanos y la dignidad de las personas. Yo, en el caso de Félix, especialmente puedo dar fe, pero todos lo sabemos, que es un hombre íntegro. Félix fue director del Instituto de Liderazgo de Sociedad Civil por varios años que tuvimos en el Movimiento por Nicaragua, movimiento del cual yo fui directora ejecutiva. Hacíamos cursos de liderazgo, por supuesto, absolutamente enfocado. Perdón. Sí, entonces, me acaba de decir que hacían esos cursos. Absolutamente enfocado en promover los valores democráticos y el liderazgo de los jóvenes. Pero el gobierno dice que no era para eso. Y luego, como director de Villet, también trabajó en esa misma línea. Fíjese, señora Violeta, el gobierno dice que no era para eso, que los cursos que estaba dando Maradiaga eran para prepararlos, para enfrentar, para salir a la calle a protestar. Ortega miente, Gustavo. Ortega miente en todo. Miente en el aspecto económico. Acabo de escuchar la nota que presentaste, donde el presidente del Banco Central habla de un crecimiento a estas alturas, cuando todos estamos sintiendo ya los efectos de la crisis provocada por Ortega, pero también quieren esconder que el decrecimiento y la recesión económica, la desaceleración económica, ya venía desde antes de la crisis, producto de las malas políticas y de un modelo de crecimiento absolutamente inequitativo y excluyente. Y miente en el tema de derechos humanos. No reconoce más que 200 muertos. Ha dicho en conferencias y entrevistas internacionales que hemos inventado los muertos. Tiene un cinismo y una desfachatez para tratar de engañar al mundo, pero es un discurso, una narrativa que está absolutamente desmontada por la realidad. Y ya no le cree nadie, ni en Nicaragua, ni fuera de Nicaragua. El caso de Félix es un caso más de esta persecución y acoso que está haciendo el régimen de Ortega contra todas las personas que hemos ejercido nuestro derecho a defender la libertad, la justicia y la democracia en Nicaragua. Como te digo, yo soy testigo, digamos, presencial del trabajo excelente que ha venido haciendo Félix Maradiaga con los estudiantes desde hace muchos años. Repito que yo fui la directora del Movimiento por Nicaragua, que teníamos un curso de liderazgo, y luego él pasó a ser el director del IEP, el Instituto de Estudios Económicos y Públicos, que seguía la misma línea. Aquí Ortega no puede jamás, ni va a poder nunca, inculpar a nadie más que a su régimen de todas las violaciones a los derechos humanos, pero además del desmontaje de una democracia que con mucho dolor, como todos saben, logramos construir después de la guerra terrible de los 80, que estábamos fortaleciendo, que no era perfecta, pero que estaba enrumbada a darnos un país como el que merecemos y al que tenemos derecho. Desde el 2007 que subió Ortega al poder, no hizo nada más que prepararse para someter de nuevo bajo la bota tiránica a Nicaragua. Y esto se fue acumulando, el pueblo se fue hartando y en un momento en que, como lo estamos viendo, aquí hay un pueblo convencido y comprometido a luchar aún a costa de su propia vida por la Nicaragua que siempre hemos soñado y que, repito, a la que tenemos derecho y la que merecemos. Y no vamos a dar ni un paso atrás. Doña Violeta, ¿por qué cree que el presidente Daniel Ortega ha decidido no participar en esta cumbre de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York? Bueno, porque Ortega es un bravucón cobarde. Siempre ha sido un cobarde. Él ha querido hacer a la arte de fuerza, solo la ha podido hacer con un pueblo absolutamente desarmado. Eso no tiene ningún mérito, no es ningún heroísmo, no es ningún valor, todo lo contrario. Pero ya se dio cuenta que no puede seguir engañando a la comunidad internacional, que todos los países democráticos del mundo están clarísimos de lo que está pasando en Nicaragua. Y no solo eso, han mostrado compromiso con la defensa de los derechos humanos del pueblo de Nicaragua. No tenía ninguna posibilidad de engañar a nadie en la Asamblea General de Naciones Unidas. Pensó en ese mundo paralelo e irreal que él se ha formado, que podía tener un encuentro con el presidente Trump, como lo anunció, y se dio cuenta que eso era absolutamente ridículo también. Entonces Ortega no tiene el valor para ir a escuchar lo que se piensa en el mundo de Nicaragua. No tiene el valor de irlo a hacer cara a cara, porque lo sabe perfectamente. Montó toda una batería de entrevistas internacionales, una persona que tenía 11 años de no dar entrevistas, ni siquiera a los medios nacionales, pretendiendo revertir la percepción y la convicción que tiene el mundo de que él es un régimen dictatorial que quiere montar una tiranía y que el pueblo de Nicaragua está haciendo con un gran sacrificio una lucha que es absolutamente inequitativa en términos de fuerza, porque obviamente él controla la fuerza bruta, pero que es absolutamente desventajosa para él, porque el pueblo de Nicaragua tiene la fuerza de la razón, la fuerza de la justicia y la fuerza que nos da a todos los nicaragüenses unidos en el solo objetivo de acabar con buena tiranía y empezar a trabajar por construir una verdadera democracia. Muchas gracias señora Violeta, me encanta conversar con usted porque nos da muchos datos, mucha información y bueno, aquí estaba anotando toda esa información que nos da para también compartirlo con nuestros televidentes, además acá en la televisión también por todas nuestras redes sociales. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias Gustavo, siempre a la orden. Así es, Violeta Granera, ella es representante del Frente Amplio por la Democracia y también miembro de la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia en Nicaragua conversando sobre los últimos acontecimientos en ese país que tienen que ver con la captura, la orden de captura contra activistas de oposición, entre ellos Félix Madariaga y también la posición del gobierno de Nicaragua que ha decidido el propio presidente no presentarse ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Amigos, en la información que estamos manejando vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. Gracias.